Luego de los escenarios ocurridos del pasado fin de semana cuando el Consejo Nacional Electoral realizaba el sorteo para las posiciones de los candidatos a la presidencia en la papeleta y tras el comportamiento de las figuras que buscan el poder, la población los ha tildado como irresponsables. Como un sentimiento de vergüenza también es expresado por los capitalinos y quienes aseguran que el país no domina a un político de altura. Por su parte el secretario ejecutivo del FONAT Omar Rivera llama a partidos políticos a presentar propuestas de solución a los grandes problemas del país. Es importante que la clase política sepa que hay temas que están en agenda y que no pueden quedar de lado por andar de pleito en pleito. A 96 días de las elecciones generales la clase política de Honduras tiene una gran tarea y es dejar de un lado las divisiones e intereses particulares. Han considerado los ciudadanos quienes también exigen respuestas en favor de quienes los han elegido como funcionarios y empleados del Estado. Desde su APA Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Marlene Vázquez les informó José Varela.